Un ejercito muy duro, pero gracias a Dios, la hemos conseguido. La verdad fue muy difícil, un ejercito muy duro, muchos ataques, pero bueno, al final teníamos piernas y logramos el objetivo. Esto también es patrocinado por Bike KR, especialistas en uniformes personalizados. Estamos hablando del conjunto, si ustedes lo quieren completo, o también de la banana con tirantas, o también si ustedes quieren el tema del jersey, con ellos acá abajo, les voy a dejar directamente el contacto, tanto de WhatsApp, por Instagram, para que se puedan contactar con ellos, y recuerden, envíos a nivel nacional. Al medallista de oro, 24 años, de Medellín, el campeón nacional de la ruta en el 2020, campeón del Tour Colombia, ganador de etapa en la vuelta a España, del Bora, Sergio Andrés Higuita, oro, élite. Significaba bastante, porque lo trabajé mucho, mi pretemporada fue pensado en esto, el equipo tenía mucha ilusión de que yo portara el mayor campeón nacional en el equipo, a ellos les gusta tener muchos campeones nacionales, y muy motivado me voy para esta temporada que comienza. Prima celebración, deben estar muy felices allá, en Alemania, y nada, me voy esta noche a hacer vuelta al Garbe la próxima semana, y a estrenar el mayor allá. Sabía que me tenía que mover, porque si dejaba ir muchos corredores, se me iba la carrera, y sabía que tenía que gastar, al final me iba costando mucho, porque había hecho mucho gasto, y bueno, al final sabía que cuando Chávez atacó, ese era un ataque contundente, y ahí pudimos irnos, y ahí sí, coger como un ritmo más parejo, nos pusimos los tres de acuerdo, Joan, yo y Chávez, Joan Chávez y yo, y al final, bueno, sabemos que Chávez pinchó, Joan se quedó sin piernas, se me quedó de rueda, y yo logré llegar de solitario. Cuenta mucho, cuenta mucho, porque tú puedes controlar, puedes hacer muchas cosas, el Orgullo Paisa me pidió el favor a ver si podía más o menos guiarlos, porque Joan Colón iba muy bien, y yo estaba muy solo, entonces más o menos yo le dije a los muchachos, cómo había que correr, al final hubieron muchos ataques, y a mí me tocó empezar a responder, atacar, atacar, a irme, y me empezó a costar mucho. Este descubrimiento fue gracias a Pacific Cycling, recuerden, especialistas en ropa deportiva para ciclistas, estamos hablando directamente de La Badana, con Tirantas, también ellos, dentro de su gran amplio producto, manejan el tema de los jerseys, gafas, medias para ciclistas, y están ubicados en Bogotá, envíos a nivel nacional. Y si usted está pensando en comprar algún artículo de eso, ya saben, van a tener el 15% de descuento en su primera compra, 15% de descuento. Esteban Chávez, el Chavito, Brunce, la élite. A propósito, el saludo para Carito, para Airo. Estoy muy contento, y para mí es un orgullo correr en el país, este año es bastante particular, porque estoy haciendo el empalme con un equipo nuevo, y empezar de esta manera la temporada, es bastante gratificante. Muy buena, muy rápida, en Colombia siempre hay un nivel increíble, y Sergio al final hizo una gran carrera, quiero felicitarlo, y agradecerle también a Diego Camargo por el esfuerzo que hizo hoy, para que consiguiéramos esta medalla. Se ha reventado. Aparte, llegó el pinchazo en muy mal momento, pero bueno, es la vida, y en la vida como en el ciclismo, hay que afrontar las adversidades de la mejor manera, y seguir tirando para adelante. Es muy bonito y es un sueño, para cualquier corredor es bastante importante tener dos medallas en un campeonato nacional, y yo no soy la excepción. Bueno, parceros, parceras, con el triunfo de Sergio y Guita, terminamos oficialmente el cubrimiento de estos campeonatos nacionales 2022, 2022 acá, directamente en la ciudad de Pereira, cuatro días en los que estuvimos cubriendo tanto damas, caballeros, élite y sus 23. Terminamos oficialmente, y ya saben, acá abajo directamente se pueden suscribir, darle like, compartir, porque realmente necesitamos seguir creciendo esta comunidad, para que ustedes se puedan enterar de todo lo que pasa dentro del calendario nacional, y lo que va a pasar con los corredores del World Tour a nivel mundial. Gracias por ver el video.